5, 4, 3, 2, 1, dale, 60, derecha 3 se cierra, derecha 2, para izquierda 1, se abre, para derecha 2 se abre sobre el rasante, para izquierda 6 y recta al centro sobre el rasante 30, izquierda 5 sobre el rasante 30, Baden para derecha 5, extra larga, se cierra 4 sobre el rasante, se abre y recta derecha sobre el rasante, para izquierda 6, para derecha 5, por rasante para izquierda 4, larga, se cierra 3, se abre sobre el rasante 30, izquierda 5 para recta derecha sobre posible salto 30, derecha 6 para izquierda 5, larga, se abre sobre el rasante, para derecha 4, larga, se cierra recta sobre cruce, Para izquierda, 3, larga, sobre rasante. Para derecha, 3, larga, se abre 40. Derecha, 6, larga, por rasante, para no atajes. Izquierda, 3, larga. Para derecha, 3. Y ojo, izquierda, 5, sobre rasante. Para derecha, 2, se cierra. Se abre, sobre rasante, 30. Izquierda, 5, larga, se cierra. Recta al centro, sobre posible salto, 30. Derecha, 4, se cierra. Para izquierda, 3, sobre rasante, se cierra. Y ojo, derecha, 2, se cierra. No atajes. Para izquierda, 6. Para derecha, 2, se cierra por paso estrecho. Se abre, sobre rasante. Para izquierda, 6. Para derecha, 6, sobre posibles badeles. Para izquierda, 6. Para derecha, 5, larga, se cierra. Para izquierda, 6, larga, se cierra. 5, sobre rasante, 80. Izquierda, 6. Para sigue al centro, sobre rasante, 30. Derecha, 6, 30. Salto para izquierda. 4, se cierra. 3, por puerta estrecha. 60, sobre salto, iba a denes. Derecha, 2, se cierra. Para izquierda, 3, se abre. No atajes. Sobre paso. 50, recta al centro, sobre salto, 80. Asfalto. Derecha, 4, se cierra, grava. Para izquierda, 4. Se cierra, sobre rasante. Para derecha, 4. Se cierra. Para izquierda, 3. Para derecha, 4. Sobre rasante. Para izquierda, 5. Para derecha, 5. Sobre rasante. Para izquierda, 4. Sobre salto. Se cierra, 3. Para derecha, 3. Sobre rasante, larga. Se cierra, 2. Para escuadra, izquierda. Se abre. Para derecha, 6. Sobre rasante. Y meta. Para derecha, 6. Sobre rasante. Sí, Τacho. 1. Sobre rasante. 5. Sobre rasante. 6. Sobre rasante. 5. Sobre rasante. 8. Sobre rasante. Gracias.